Muy buenas tardes hermanos, que Dios nos guarde esta noche que nos reunimos, segunda noche de estudio de la palabra de Dios, que Dios esté morando con su pueblo y nos gozamos con los que estamos aquí y a la vez que damos un saludo a los hermanos que están allí en la distancia. Vamos hermanos a mirar unas láminas que se han preparado, unas diapositivas, que las vamos a mirar a continuación. Antes abrimos la palabra de Dios, abrimos en el libro de Hechos, acordémonos de los textos principales que nos están convocando y entonces a continuación una cita del Espíritu de profecía. Esta cita la leímos anoche y la vamos a mirar todas las noches en lo posible. Hechos, el capítulo 1. Desde el versículo 1 en adelante leemos. En el primer tratado teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dice, los discípulos dicen a Jesús, Señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Y él les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Si unimos estos textos, hermanos, con las apariciones que tuvo Jesús, ¿nos acordamos cuánta gente estuvo presente el día de la ascensión, en el día número cuarenta? Abrimos Primera de Corintios, capítulo 15. Es un detalle interesante que vamos a descubrir. Detalle que se aplica al tiempo moderno y en particular a nuestra iglesia. O a las iglesias adventistas que se interesan en estas cosas espirituales. Primera de Corintios, capítulo 15. Hablando de las apariciones que tuvo el Maestro. Dice, versículo 5 en adelante. Y apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez. Pregúntense en qué momento quinientos hermanos presenciaron al Cristo resucitado, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Si retrocedemos hermanos en las apariciones, cuando se aparece a Pablo, Saulo de Tarso, como perseguidor, conocemos Camino a Damasco. Antes de ello se había aparecido a los doce y antes de los doce a Jacobo. Y muchos autores suponen que era para nombrarlo líder de la iglesia. Entonces, se le apareció a Jacobo para indicarle la nueva función, luego a los doce para confirmárselos y finalmente a Pablo. La pregunta que hago es, en qué momento, versículo 6, Jesús se apareció a los quinientos hermanos a la vez. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo hermanos? En la ascensión. ¿Cuántos estuvieron en el aposento alto y sobre los cuales bajó la lluvia temprana? ¿No eran quinientos? Oh hermanos, empecemos a razonar. Oh, razonemos. ¿Alguien diría? ¿Pero sobre quiénes bajó el Espíritu Santo? Ok hermanos, yo voy a tratar de ver porque no hay micrófonos. Los hermanos que están observando quisieran escuchar sus reacciones. Todas valiosas. Y es lo siguiente hermanos, porque de esto queremos hablar. Se va a cumplir un texto de Lucas 18 que forma parte del estudio. Y es que hay muchas personas que escuchan, presencian, aceptan, pero luego que pasa el tiempo, algo ocurre y no puede aplaudírseles cuando uno se ausenta. Otra vez hermanos, al cabo de los cuarenta días, Jesús se aparece a quinientos hermanos a la vez. El texto dice, a la vez, a todos juntos. Pero en el aposento alto, pastor, razonen un poquito, quinientos hermanos no pueden entrar en el aposento alto. Está bien. Lo cierto es que hay ciento veinte hermanos. ¿Qué pasó con los otros trescientos ochenta? ¿Entendemos? Entonces la respuesta, pastor, el texto dice que muchos ya murieron. Muy bien, entonces, reduzcamos. Pero hay muchos que viven todavía. El punto hermanos es que en esos diez días del aposento alto, el que no está, se la pierde. Y mucha gente hermanos, que presenciaron la aparición de Jesús y aún lo vieron venir, actuaron de cierta manera. ¿Queremos saber? Eso está revelado. Aparece en Mateo 28. Cuidado hermanos, cuando uno no asista a las reuniones, corremos grave peligro. Pastor, ya a ver si le entiendo. Usted quiere meter miedo, quiere insistir en que vengamos a la reunión a toda costa, porque si no, nos compara con esa gente, con esos trescientos ochenta. Sí hermanos, es verdad, los voy a comparar. Vengamos a la reunión. Las citas están probadas. Mateo 28 revela, hermanos. Versículo, leemos desde el 15 en adelante. Y ellos tomando el dinero, aquellos soldados que presenciaron la resurrección, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y ahora sí, la aparición de los quinientos hermanos. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Y qué dice después? Oh, hermanos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me he estado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y después de ello ya ascendió. Aquí está hablando, hermanos, de gente que duda, aún presenciando la resurrección de Jesús. ¿Cuál es la solución para los conflictos humanos como la duda? Ok, aparece el Maestro. Yo estoy dudando. ¿Será? Yo soy parte de los quinientos. Estoy mirando. ¿Cuál es la solución? Jesús se lo dijo. No se vayan de Jerusalén, esténse todos juntos hasta que venga el poder. Y estando juntos, pasan cosas durante los diez días. Desde la ascensión hasta que aparezca la cosa. Que no sabían qué era. Sabían que Jesús les había prometido el Espíritu Santo. Ok, es el Espíritu Santo, pero ¿cómo va a venir? ¿Qué va a pasar? Y el tema, hermanos, es que aquellos que dudan, o de los trescientos ochenta que presenciaron de un solo la resurrección y ascensión. Porque Jesús les dijo, llamen a todos, llamen a todos, yo me voy. Y llamaron a todos. Y vinieron quinientos que a la vez Jesús se les apareció. Eso lo cuenta 1 Corintios 15. Fue el momento de la ascensión. Solo, hermanos, que poca gente de los quinientos acompañaron a los apóstoles. Y a esa gente les bajó la lluvia temprana, pentecostés. A los otros no. ¿Por qué? Porque dudaban. O porque estaban muertos, ¿está bien? Hay razones. Pero la razón más importante, hermanos, es que cuando no se reúnen con el grupo, uno no se edifica. Y entre esas cosas, hermanos, déjenme decir, tengo que superar un shock que tengo. Y es una cita que está acá, de testimonio, tomo 5, de la hermana Juay. Y son varias páginas, pero quisiera que lo escuchemos todos. No solamente los hermanos acá, sino también en el satélite y los hermanos en la distancia. Y lo haré mañana en el sermón. Porque ahí está el mayor grueso de hermanos. Y hermanos, tenemos que escuchar para que todos queramos meternos en esos 10 días donde el Señor nos enseña con la amonestación bíblica. Nos confiamos demasiado, hermanos. Cuando escuchemos la cita, si sonreímos ahora, tal vez nos pongamos tensos. Es el Espíritu Santo hablando a su pueblo, a su iglesia. Para que todos queramos participar de la instrucción de la palabra de Dios. ¿Queremos esto, hermanos? Hagamos planes de venir todos los días. Vamos a leer entonces la cita que se escogió. Siete y media es la hora que se propuso. Que vengamos todos, hermanos. Siete y media hay cantos y ya arrancamos para culminar a las 9 de la noche. Todos los días. A lo sumo tal vez el domingo en la mañana vamos a conversar. Pero en general todas las noches. Bien, vamos a mirar, hermanos, en la pantalla el material que estamos estudiando. No sé si está conectado ya. De Mark Finley para recibir el don del Espíritu Santo. Recomiendo, ahí lo tenemos, hermanos. Recomiendo que lo consigamos. Si alguien lo desea, pues lo envío, es el librito en PDF, lo recibe en el celular y lo tiene, lo estudia, lo lee. Miren los títulos que ahí se traen. Pero miremos la cita a continuación. Es la que vamos a leer a continuación. Los 10 días en el aposento alto. Y esta cita la vamos a leer con frecuencia, cada noche. Como leímos anoche, la vamos a repasar. Y los numeritos en rojo indican el día en el que esa expresión se va a estudiar a fondo. Anoche, hermanos, ¿recordamos el tema de anoche? ¿Cómo se tituló? Un ruego definido, puntual, directo, hermanos, bien puntual. Y algo duro que se dijo anoche, hermanos. ¿Alguien se acuerda? Para comentar a los hermanos que no pudieron estar. ¿Qué se dijo anoche? Bien duro. No más, no más oraciones personales. En los 10 días del aposento alto, hermanos. Esto mañana lo voy a repetir. No aparece, leamos acá la cita, no aparecen los pedidos personales que nos caracterizan. Es directo al grano, ¿qué hay que pedir? Pero hay aquí, hermanos, que se dijo ayer, que si se reunían los 120 allí, hermanos, en el aposento alto, un enorme salón, y allí, o el lugar donde ellos se reunieran, y entonces traer pedidos personales. 10 días. Y cuando uno ve la cita, hermanos, ¡wow! Es pedir específicamente, por algo que Jesús prometió, que era el Espíritu Santo, cuyo don cubre el resto de todas nuestras necesidades. Y ahí están nuestros pedidos. Pero además, hermanos, los pedidos personales los hacemos en forma privada, en casa, con la familia, solas, pero cuando venimos acá a aposento alto, es específicamente con lo que nos enseña el Espíritu de profecía. Leemos, pues. Cuando los discípulos volvieron del Olivar a Jerusalén, la gente los miraba, esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, de confusión y chasco, al cabo de los 40 días. Pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado. Y las palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente en sus oídos. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. En el noveno día vamos a estudiar el tema de gozo y alabanza. Forma parte de los 10 días. Los discípulos, hermanos, era estar cantando alabanza, estar con alegría y con gratitud. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús, que fue el tema de la noche. Un ruego definido va con un intercesor definido. Recordemos, hermanos, fracasamos en nuestras oraciones cuando olvidamos invocar el nombre del intercesor. Seamos enfáticos. Dios, yo no tengo mérito, no soy quien para pedirte nada. Pero pido este problema que tengo y lo pido porque tengo un abogado que me defiende. Y a él yo le invoco y te pido que él sea el que te hable a ti para que escuche mi problema. Y le exponemos. El que fuera, el privado si queremos. Claro que sí. Pero, hermanos, invocar que tenemos un abogado. Pero muchas veces, hermanos, oramos y hasta nos olvidamos del nombre. Que en el nombre de Jesús. Y a veces, hermanos, hasta lo hacemos. No, no, es al revés. Es traer ese nombre que lo vamos a mirar ahora. Poner allí que él sea el que hable por mí. Que él, Dios, yo no sé expresarme. Yo converso con él que él te lo diga. ¿Se entiende, hermanos? Es lo que miramos ahora. También se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo. Un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración. Repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Y, hermanos, vamos a, quizás, en las siguientes oraciones o experiencias, a empezar a practicar. Tenemos que aprender. Gastemos más tiempo, hermanos, en el argumento de hablar de nuestro representante y un poco de nuestro pedido. A ver si lo logramos. Déjenme ilustrarlo. ¿Me dejan que lo ilustre? Está el hijo que va a hablar a su mamá, le va a pedir algo. Y hay formas y formas. El hijo es pequeño, pero le aprendió del tío. Mira, si tú quieres obtener algo de tu mamá, tu mamá, mira, ella, tú sabes cómo es. Tú háblale bonito. Y tú dile acerca de ella. Mira, entonces el hijo aprende del tío. Mami, ¿qué pasa, hijo? Y comienza a él a hablar. Mami, tú eres buena. Yo me porto mal, pero yo sé que tú eres muy paciente. Y yo te miro como tú te esfuerzas. Y la madre, ¿qué le pasa? ¿Lo desconoce? Hermanos, así tenemos que ser nosotros. Al hablar con el Padre, invoquemos el nombre de Jesús. Como dice acá, tenemos un representante. Gocémonos con ese representante. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento. Ese es el tema de hoy. La fe con argumento. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y hermanos, con esa seguridad, hagamos los pedidos. Personales, donde corresponda. En el aposento alto, es otro el enfoque. Es igual, hermanos, vamos a pedir. Pero hermanos, en el aposento alto, si lo podemos llamar así, vamos específicamente a pedir por la unción del Espíritu Santo, para toda la iglesia, para la predicación, para la misión. Si hacemos días de ayuno y vigilia, y no con el fin de aposento alto, podemos traer los pedidos personales. Claro que sí. Sigue más la cita. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, esto va a ser para mañana, el tema de mañana, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento, y confesaron su incredulidad. Y les voy animando, hermanos, que ustedes detecten, si en algún lugar de la cita, que está en el hecho de los apóstoles, página 29 al 31, es de donde ellos dejan a Jesús que asciende al cielo hasta que baja el Espíritu Santo. En esas páginas se aparecen los pedidos personales. Eso es, yo les animo, que ustedes lo miren. Y vamos a ver, hermanos, que los pedidos son que confesaban el error, que yo fui esto. Vamos a mirar ahora en el tema de hoy. Y confesaron su incredulidad. Ese va a ser el día cuarto, el domingo. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria, verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprocharon a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. No, hermanos, que el centro de sus pensamientos, ¿cuál era? Era Cristo, que lo entendieron mal y todo se iba refrescando, hermanos. Tres años que vivimos con Él. ¿Cómo es esto? Que perdí el tiempo. Él lo va a decir ahora. Que si pudieran revivir, harían las cosas distintas de cómo lo habían hecho en esos tres años. Como en procesión, y esto es otro asunto, hermanos, está en color verde allí en la imagen, es que ese es el centro de los diez días del aposento alto. Cristo, su vida. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. En el día 10, y lo miramos, se va a hablar de una testificación valiente. Ese es el último tema. O si tan solo pudiesen vivir, o pudieran vivir de nuevo los tres años pasados, pensaban ellos, de cuán diferente modo procederían. Bueno, hagámoslo ahora, a partir de ahora. Ya que los tres años se nos fueron, ¿qué hacemos ahora? Así tenemos que hacer nosotros, hermanos. A partir de ahora, ¿qué hacemos? Si solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad durante esos tres años. Ese va a ser el tema de mañana, en la tarde. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que, hasta donde fuera posible, expiarían su incredulidad, confesándolo valientemente delante del mundo. En el día 10, testificación valiente. Los discípulos oraron con intenso favor, pidiendo por pedidos personales. Otra vez, hermanos. Y van a disculpar que sea enfático. Ayer lo fui, porque quisiera que toda la iglesia aprenda. Es más, hermanos, creo que esa puede ser una de las causas por las cuales tenemos problemas. Se leyó la cita ayer, si José me la prepara, de la página 41, de Hechos de los Apóstoles. Por lo cual, hay sequía espiritual. Hermanos, vuestro servidor tiene que estudiarlo. Y yo me conmuevo y quiero compartirlo. Para que dejemos esa sequía cuando asuntos de menor importancia ocupan nuestra mente. Así era la cita que habíamos leído. A ver si ya la encontramos, la leemos otra vez. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres. Y en su trato diario, hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo. Testificación valiente. Poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios. Y al hacer esto, comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza, entendiste, el día 3, mañana por la tarde. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos estaba él procurando enseñarles. Estos días de preparación, que fueron 10, fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas. Ese era el hambre que tenían. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Señor, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don y en el cielo Cristo añadió el incienso. Recordamos la figura del incienso. Él le añade su pedido personal y allí, hermanos, ya se coronó nuestro pedido, el nuestro de acá. Cuando Jesús le agrega su intercesión. Ese era el significado del incienso en el santuario judío. Reclamó el don del Espíritu para poderlo derramar sobre su pueblo. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y así ya entonces viene el descenso del Pentecostés. Y a continuación, hermanos, miremos, este es el listado de los temas. Son los títulos. Un poquito diferente de Finley, pero la esencia de las citas. Lo que interesa es estudiar a fondo esa cita de Elena Cuay. Un ruego definido fue anoche. Hoy, hermanos, es una fe con argumento. Mañana, genuino arrepentimiento. El domingo, confesión específica. El lunes, rendición absoluta. Martes, compañerismo estrecho. Miércoles, examen de conciencia. Jueves, un obrar diferente, sacrificado. Para el viernes, gozo y alabanza. Y terminamos el sábado, Dios mediante, testificación valiente. ¿Sí, hermanos? Esta es la propuesta. Pero tenemos que estar todos. Venir todos, por la gracia de Dios. Voy a invitar a que escuchemos esta cita. Josué me la va a buscar también. De la página 41. De Hechos de los Apóstoles. Mientras lo busco acá en el celular. Y, hermanos, si el Señor nos habla a través del Espíritu Santo, como vamos a mirar en la cita, hágamosle caso. Escuchemos. A ver si está la cita. Dice. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo, de enviar el Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco. Se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espiritual. Cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia falta, aunque se ofrezca en infinita plenitud. Y ese poder divino traería todas las demás bendiciones en su estela. Si miramos ahí con detalle la cita. Hermanos, eso nos está diciendo que asuntos menores están ocupando la atención. Y cuando venimos al culto de donación de los miércoles, sucede ese fenómeno. ¿Por qué, hermanos? No es que este servidor esté en contra del pedido personal. No, hermanos, ustedes saben, cada uno ora, y seguramente cada uno, este servidor también, allí pedir por las cosas de uno. Pero en la iglesia, pidamos por la iglesia, por la unción del espíritu. Y especialmente para que hayan despertar en lo que es, hermanos, misión. Terminar la tarea. Y gracias a Dios por este vehículo del satélite. Y no solamente como dijera Pablo, ojalá todos fueran como yo, excepto estas caderas. Que todos sean como yo. Aún incluso predicadores. Y saldrán predicadores. Solamente por la unción del Espíritu Santo. Vamos entonces, hermanos, a examinar algunos textos. Una fe con argumento. Voy a invitar a que abramos Marcos capítulo 14. Miremos lo que hace el Espíritu Santo cuando transforma a una persona de lo que era antes a lo que es después. En Marcos 14, versículos 70 y 71, conocemos lo que trae, lo que dice el versículo, pero vamos a ver la base, el hombre que está detrás de esta expresión. Marcos 14, versículo 14. Marcos 14, versículo 70 y 71. Dice así. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces, él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a ese hombre de quien habláis. Y ahora, hermanos, este texto, leámoslo a la luz de Lucas 22, 33. Y por lo tanto, saquemos la lección. No sirven las promesas humanas, por más bien intencionadas que sean, si no está el Espíritu Santo. Capítulo 22, versículo 33. Jesús, perdón, él le dice, Pedro a Jesús, Señor dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En otras palabras, el hombre promete, no tiene Espíritu Santo y hace lo que hizo. Negarlo y todo el texto que hemos leído de Marcos 14. Otra vez, hermanos, el hombre promete, no escuchemos promesas o no hagamos promesas. Es más, los que estemos aquí, no hagamos promesas. Dejemos que el Espíritu Santo entre acá, actúe acá y hagamos lo que el Espíritu Santo nos pida que hagamos. No por las promesas humanas. Este es un ejemplo. Pedro promete, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti, sin Espíritu Santo, lo toman allí, yo no lo conozco. Ahora miremos al revés. Miren, hermanos, a este mismo Pedro, Hechos capítulo 4, versículo 20, por Espíritu Santo, lo que va a decir. 4, versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Se lo dicen allí al tribunal de la Inquisición, diríamos nosotros, al Sanedrín. Fíjense, está en versículo 15, entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Y ellos estaban planeando qué hacer. Y les dijeron, noten el versículo 18, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Nos acordamos, hermanos, de Pedro cuando decía, yo no lo conozco, que dice ahora en el 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y esto viene como consecuencia de qué. Miremos al Espíritu Santo, hermanos, capítulo 4, versículo 29. Y es que el hombre se hace chico. Mientras que cuando estaba Pedro con Jesús, ¿se acuerdan? Lucas 22, Pedro se hacía grande. Mi vida pondré por ti, ellos te van a negar, yo no. Y él se hacía grande. Cuando está el Espíritu Santo, hermanos, el hombre se hace chico y dice, Señor, yo dependo de ti, yo no puedo, no tengo fuerza. Pero tú me puedes dar fuerzas. Vamos a ver en un texto de Efesios también. Pero leamos primero este. Hechos capítulo 4, 29, solamente el 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, esfuerzo, con intrepidez, hablen tu palabra. Mientras también extiende tus manos para que se hagan sanidades. ¿Noten, hermanos? Hermanos, concede a tus siervos que podamos predicar. Dependen de Dios. Miren cómo lo va a decir Pablo en Efesios capítulo 6. Miremos el texto. 18, 19. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cambia a la persona. De grande que se creía, la hace pequeña. Y de grande que se creía, hermanos, sin Espíritu Santo, la hace miserable. Pero ahora, siendo pequeña, la hace gigante, como miramos ahora. Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Orando, le pide Pablo a los Efesios, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y aún por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, el hombre era sabio. Pablo, tenía mucho conocimiento. Pero, ¿qué demuestra acá en este versículo? ¿Qué demuestra? Que necesita de las oraciones de sus compañeros. Oren por mí para que Dios me dé sabiduría y yo pueda hablar, y con denuedo, con esfuerzo, pero que me dé sabiduría si ustedes oran por mí. Sí, hermanos, Pablo, depende de la oración. Eso es lo que hay que aprender en el aposento alto. Pero anoche dijimos, ¿orar qué? Es más, hermanos, cuando nos convocamos y venimos a las reuniones, y esto lo hemos visto ya en otras ocasiones, hermanos, vamos a orar. Separémonos en grupos de cuatro, de cinco, allí, vamos a orar. Y abrimos la boca, hermanos, y malogramos todo lo que se aprendió. ¿Por qué? Salen las oraciones personales. El objetivo, hermanos, de lo que estamos escuchando es aprender a ver cuál es el plan de Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros, en nosotros, y Dios va a cubrir todas nuestras necesidades personales después. Pero nosotros, hasta que no veamos, como miramos en la cita, que era embellecernos con el carácter de Cristo, y como dice allí, que se reprochaban esos tres años, el haberse descuidado, pero que ahora, si se les diera oportunidad, lo harían mejor. ¿Qué hacer ahora? Pablo dice, hermanos, oren por mí, para que Dios me dé sabiduría, para que yo hable con denuedo, para abrir mi boca, predique la palabra. Efesios capítulo 3, miremos el versículo 16. Para que el Señor os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por medio del Espíritu. Eso es lo que Dios tiene que ayudarnos, hermanos, a que adentro, en nuestro ser interior, se fortalezca, por obra del Espíritu Santo, ese hombre interior. Un hombre sabio, que disierne, que abre su boca y transmite seguridad, porque Dios mora con él, porque está el Espíritu Santo. Pero antes, ¿qué ha pasado, hermanos, con ese individuo? Se hizo chico. ¿Dónde se hace chico? ¿Dónde? En la oración privada. Oh, hermanos, eso muchas veces no lo hacemos. En la oración privada, allí en el cuarto donde estemos, en el autobús donde estemos, hermanos, en el trabajo, oremos, nos hacemos chicos, dependemos de Dios, para que después cuando salimos, hablamos y sale ese hombre interior, fortalecido en el Espíritu. Y Dios mira a ese hijo que está dando testimonio y le va a dar cuanto más, porque pidió el Espíritu Santo, lo está recibiendo, y sus necesidades personales son satisfechas. Hermanos, es cuestión de cambiar, prioridades. Busquemos más el reino de Dios, menos lo nuestro, para que luego, encontrando el reino de Dios, Dios satisfaga lo nuestro. Claro que sí. ¿Qué es la fe? Vamos a ver conceptos, hermanos, conocidos, pero vamos a enfatizarlos. Hebreos, capítulo 11, versículo 1, textos conocidos. Vamos a sacarle lustre. Dice el versículo, es pues la fe, y varían las traducciones. Las palabras originales citadas acá, una significa sustancia, que es la primera, la otra significa testear. La primera, entonces, es la fe, la sustancia, de esperar algo. Mis hermanos, si lo hemos recibido, ya no hay fe. Por lo tanto, si vamos a hablar de una fe, con argumento, primero enfaticemos el tema de la fe, luego diremos el tema del argumento, es, no lo hemos recibido. ¿Qué no hemos recibido, para que nosotros sigamos esperando? ¿Qué cosa, hermanos? Alguien dice, pastor, déjeme, usted me deja que yo responda. Mire, yo no he recibido, y hace rato que le vengo pidiendo a Dios, el carrito nuevo. Yo necesito mi carrito nuevo. ¿Ese es el pedido que hacemos? Hermanos, Dios pide, que miremos, que visualicemos, ¿qué cosa? El hombre interior transformado. ¿Cuántos de nosotros podemos, ser conmovidos con pruebas inesperadas? Y el hombre interior, ahí revela lo que había adentro. No había nada. Quedé conmovido cuando, una hermana peruana me, alguna vez lo conté, y lo reitero acá, en Iquitos, cómo ellos cultivan el par de gusanos, en esa localidad. Y el par de gusanos, lo dejan en la base, de cierto árbol conocido por ellos, y luego se retiran. Y pasan los meses, y esperan los fuertes vientos. Y si no llegan los vientos, todo el vecindario, pues se hace un cordón, alrededor de ese fuerte árbol. Es un árbol enorme. Y esperan el momento, que venga el viento y dé fuerte contra el árbol. Y si no, ellos mismos ya se reúnen, hacen el cordón, y entonces empujan. Y no hay que hacer esfuerzo, porque el tronco, pues se cae. Y que había, el hervidero de gusanos, que se comió allí, el interior, la médula de ese árbol. Y luego esta gente, a manos llenas, me contaba esta hermana, toman sus manos, y agarran el gusano, que es rico en aceite, decía ella, y lo comen. Es un lugar allí de Iquitos, en Perú. Comer vivo al gusano. Gusano que se había comido, la médula del árbol. Pero hermanos, uno lo miraba por fuera, que fuerte que es. Hermanos, Dios tiene que fortalecer, el hombre interior, leíamos hace rato. En Efesios 3.6, que fortalezca acá adentro, para que venga por donde venga la prueba. Dios nos agarre fuertes. Y a ese hombre interior, Dios, que le ama, le va a dar lo que necesita. Pero hermanos, nosotros lo hemos invertido. Dios, yo necesito, tú sabes, se me vence la hipoteca, yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo confío en ti, pero ahora dudo, yo estoy en la duda, no sé qué voy a hacer. Y estamos así hermanos. Y si recordamos las historias del Antiguo Testamento, cuántas veces los judíos eran probados, solamente para ver qué había entre ellos. O si se demoraba en darles agua o alguna provisión, era revelar lo que había. Y no obstante, en esa circunstancia aparecían los hombres, los grandes hombres, como Caleb, Josué, y hombres que descuellan, preciosa gente. No nos sorprendamos hermanos que esos métodos de Dios todavía continúen. Por lo tanto, que si viene la prueba, se encuentre el hombre interior fortalecido por la fe. Y acá entonces, acá el texto que hemos leído de Hebreos 11.1, que dice, la fe es la sustancia de esperar algo. Esa es la esencia de la fe. Hay que esperarlo. Y entonces hermanos, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a rogar? El hombre interior. Luchemos por eso. Otra vez, Efesios 3.16, tengamos ese texto, lo atesoramos. Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Ese hombre interior, luchemos por él, que crezca en fe. Pero demás hermanos, miren más cómo lo confirma el texto de Hebreos 11.1, solamente miramos la primera parte, la sustancia de esperar algo, cómo lo va a expresar Pablo en Romanos ahora. Capítulo 8, versículos 23 y 24. y no sólo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia entonces estamos esperando. Sí hermanos, en esperanza de ser redimidos, tener un cuerpo nuevo, pero antes que llegue el cuerpo nuevo, tengamos el hombre espiritual nuevo, el hombre interior, lleno de fe, de confianza en el Señor. Y ahora vamos a mirar, hay más textos, pero yo quisiera hermanos mirar el tema del poderoso argumento. Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 por lo tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que se enumeró en el capítulo 11 allí una hueste de noble gente despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Si estamos mirando al Señor mis hermanos este es el centro así tienen que ser los 10 días del aposento alto y en la cita que leíamos hace rato que ahora tienen el argumento en la mano y es Dios te pedimos esto porque Jesús es el que murió el que resucitó el que aún intercede por nosotros ese es el más poderoso argumento que lo tenemos que tener a flor de labios mis hermanos yo les había contado en otro tiempo y quiero enfatizar acá hace poco charlé con otra persona y también dedujo igual del valor de lo que significa contar con un abogado defensor hermanos no nos podemos imaginarnos que hay muchos problemas en la sociedad que individuos sufren y necesitan abogados hace poco tiempo hermanos en esta semana pues aparecen las noticias y no voy a dar noticias políticas acá pero la gente mexicana está muy conmovida por cierto funcionario que tiene todas las las evidencias en contra su gobierno su gestión crímenes que se produjo como gobernador en ciertos lugares pero el mayor asombro cual es que cuenta con un famosísimo abogado defensor y entonces el periodista que comenta la noticia pues menciona y muy muy fuerte y grosero quizás contra los dirigentes de México el mexicano desde la tomada de pelo de parte de los fiscales y gobiernos para hacer algo para impedir semejante situación si el caso está perdido con ese famoso abogado conocido ya hermanos esa es la función de un abogado defender a muerte a su cliente solo que de este lado de la justicia de la indignidad cuando se oye la historia uno no puede soportar esa persona tiene que ir a la cárcel y que aparezca un abogado que lo acuse bien y no aparece sino aparece el otro potente que defiende y lo va a sacar libre efectivamente ya ha dado algunas evidencias de los argumentos que tuvieron tiempo para estudiar y ahí me enumeran los meses y que estos fiscales inexpertos o lo que fuera no reunieron la suficiente evidencia y este abogado defensor los apabulla a todos y espera sacarlo en libertad y la gente absolutamente y entonces dicen que paso con el acusador que busque el argumento porque todo el mundo pide que se haga justicia en este caso y es verdad hermano un caso notorio bien lo que quiero contar es lo que hace un abogado defensor y así como el caso muy triste en nuestro caso aprovechémonos de ese abogado defensor esa es la fe con argumento es lo que leíamos en la diapositiva hace un momento Cristo es el que murió Cristo es el que resucitó el que intercede el que está para nosotros pero aquí que no lo estamos aprovechando porque nos confiamos demasiado en que el fiscal complétenme la expresión está dormida ese es el problema hermanos cuando descubramos que no lo está cuando descubramos que nuestro caso es muy grave como vamos a escucharlo mañana gravísimo testimonios tomo 5 reitero de Elena Juay testimonios para la iglesia si hermanos uno escucha eso no eso es la situación de la iglesia ahí está vamos a leer y muchos de nosotros quizás nos sintamos incómodos en nuestros asientos pero el punto hermanos es que tenemos un sublime abogado que defiende a su pueblo pero tiene que ser su parte como cliente del abogado tú haz lo que yo te aconsejo que hagas y entonces el acusador no te va a acusar en ese sentido hermanos bienvenidos sean esas citas esos comentarios esas lecturas que aunque nos hagan sentir incómodos contamos con un abogado porque hermanos la ley de Dios ¿cuál es la función de la ley? condenar o la ley te salva no hermanos ¿cómo que no? ¿guardo el sábado y para qué guardo el sábado? no hermanos la ley no salva jamás eso es el pensamiento lo tenemos que quitar de acá a diferencia del judío que creía que por guardar el mandamiento ya obtenía mérito no hermanos la ley condena porque no podemos llegar a la altura que la ley pide pero el abogado defensor si nos dice está bien la ley está puesta allá pero yo te voy a defender porque yo sí la pude enfrentar pero tú escóndete conmigo y ese es el descuido que hacemos como hermanos cristianos por lo tanto hermanos en el aposento alto estos hombres viendo la historia de Jesús y viendo lo que se esperaba de ellos y se veían tan deficientes buscaban ese hombre interior al confesar las luchas y problemas que cada cual tenía y esto es lo que vamos a estudiar con más detenimiento voy a invitar a que miremos unas pocas citas más o lecturas del espíritu de profecía voy a compartirles hermanos una cita que aparece en testimonio en primeros escritos página 72 la diferencia entre fe y sentimiento hoy estamos hablando de fe con argumento para que seamos edificados al respecto leo así he observado que los hijos del señor descuidan la oración y sobre todo la oración secreta la descuidan demasiado quizá hermanos ese sea uno de nuestros grandes problemas por los cuales cuando venimos a la iglesia a los cultos de oración oramos por los pedidos personales que no oramos en privado y allí entonces la página es 72 de primeros escritos así que hermanos reitero cuando descuidamos la oración privada personal entonces venimos acá y traemos y la hermana Juárez usa una expresión traemos nuestra apostasía personal tremendo pero sigo leyendo muchos no ejercitan la fe que es su privilegio y deber ejercitar y a menudo aguardan aquel sentimiento íntimo que solo la fe puede dar el sentimiento de por si no es fe son dos cosas distintas a nosotros nos toca ejercitar la fe pero el sentimiento gozoso y sus beneficios han de sernos dados por Dios la gracia de Dios llega al alma por el canal de la fe viva que está en nuestro poder ejercitar la fe verdadera demanda la bendición prometida y se aferra a ella antes de saberla realizada y de sentirla notemos hermano la fe es aferrarse aunque no la sintamos debemos elevar nuestras peticiones al lugar santísimo con una fe que de por recibidos los prometidos beneficios y los considere ya suyos hermanos no podríamos orar por ese hombre interior como que ya lo hemos recibido y decirle gracias Señor porque ahora entiendo que tú me das ese hombre interior pero es aquí que hermanos estoy orando y no vengo a las reuniones de los 10 días lo voy a recibir por eso es que tenemos que esforzarnos es pedir algo que todos deseamos un hombre nuevo lleno de fe de confianza de seguridad pero venir a las reuniones y Dios nos lo va a conceder hemos de creer pues que recibiremos la bendición porque nuestra fe ya se apropió de ella según la palabra ya es nuestra por lo tanto os digo que todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá esto es fe sincera y pura creer que recibiremos la bendición aun antes de recibirla en realidad cuando la bendición prometida se siente y se disfruta la fe queda anonadada pero muchos suponen que tienen gran fe cuando participan del Espíritu Santo en forma destacada y que no pueden tener fe a menos que sientan el poder del Espíritu sentimientos los tales confunden la fe con la bendición que nos llega por medio de ella precisamente el tiempo más apropiado para ejercer fe es cuando nos sentimos privados del Espíritu cuando aparecen a sentarse densas nubes sobre la mente es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes la fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios y únicamente quienes obedezcan a esta palabra pueden pretender que se cumplen sus gloriosas promesas si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho y yo hermanos la petición grande que quisiera hacer para mí en estos 10 días es el hombre interior que luego Dios me asista en las otras necesidades que tengo que los hijos que otros asuntos domésticos el primer hermano el hombre interior hombre nuevo lleno de fe de confianza creer que Dios nos ama que nos perdona escuchar proyectos sueños Dios hermanos puso acá un ángel como Benedicto con sus sueños el hermano sueña mucho hermanos Dios le ha dado dones y nos desafía a nosotros porque es posible que si no tuviéramos a este hermano no tuviéramos nosotros aquí mirando como cuando a veces si nos acordamos y termino con este relato podemos parecernos hermanos a esta ave de corral que el animalito pues estaba trepado con las otras gallinitas y allí los animales se bajaban pero este animal saltaba y el granjero pues no entendía que había pasado había encontrado un huevo perdido allí en el campo y pues lo trajo para que lo empolle la gallina y el pollito creció con sus hermanitos pero cuando fue creciendo se notaba que era distinto que de los otros los otros siempre andaban abajo comiendo pero este otro se trepaba allí en los palos del corral y pues saltar y saltar que le pasa a este animal porque no hace como sus hermanitos comiendo los maíces y perdices por el suelo hasta que el granjero descubrió cual era el problema ese pollito no era pollito de pollo era pollito de águila pero el granjero le estaba enseñando a esta águila que mire abajo tú deja de volar acá, acá, acá este es tu mundo no hermanos Satanás quiere hacer eso con nosotros no se lo permitamos miremos allá porque no nacimos como otros como pollos que andan detrás de las lombrices y de cuánta suciedad que hay en el suelo hay alturas que lograr y este satélite hermanos esa es la bendición que se abrió para esta iglesia para que salga el mundo entero un mensaje que se predica pero que más que se vive que Dios nos bendiga